La Biblia Ilumina Tu Vida Están avanzando cuarta semana del tiempo de cuaresma Recordarles hermanos y hermanas un tema que hemos tratado y seguiremos tratando El viernes hablamos de eso, de la vida sobrenatural Que es la vida de Dios en nosotros Que es la verdadera vida porque es eterna La vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros Que es la verdadera vida hermanos y hermanas Y la vida sobrenatural de Dios Si que está por encima de la naturaleza Es otra vida, la vida de Dios eterna La vida sobrenatural vivida por un ser humano Que es natural, un ser que no es eterno Es la vida vivida por Jesús y María hermanos y hermanas La vida de Dios en nosotros es la vida de Jesús y la vida de María Es la vida del amor, es la vida de la paz Es la vida del perdón, es la vida de la pureza Es la vida de la humildad, es importante hermanos y hermanas Cuando Dios asume la naturaleza humana Transita por el camino de la humildad Eso es muy importante para un discípulo Para una discípula de Jesús Cuando Dios, Dios asume la naturaleza humana Decide visitarnos y vivir con nosotros Transita por el camino de la humildad El texto más profundo hermanos y hermanas Es el que nos da Pablo en la carta a los filipenses El capítulo 2 del 5 al 11 Es una belleza Cristo, Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Sino que se anonadó y tomó la condición de esclavo Esclavo Pasando por uno de tantos Y así actuando como un hombre cualquiera Se rebajó y se sometió a la muerte Y una muerte de cruz La que no se Hermanos y hermanas Sabemos que cualquierizar Sea un término despectivo Tú eres un cualquiera Pues Dios se hizo un cualquiera ¿De cuál es la lógica que nos da Pablo? Primero Dios Dios Se anonada y toma la condición De un ser humano La naturaleza humana Segundo Pero no solamente asume la naturaleza humana Sino que siendo humano Asume la condición más vil De un ser humano Esclavo Pero Dios sigue bajando Y siendo esclavo Entonces asume La muerte más vil Más adyecta Más inominiosa En su tiempo La cruz Maldito aquel Que cuelga de un madero Entonces hermanos y hermanas La vida sobrenatural Que es La vida De Dios en nosotros Transita por el camino De la humildad Recuerden ustedes Todos los lunes Hacemos la letanía De la constelación de amor Pidiendo que Dios Por la intención de María Santísima Envíe al Espíritu Santo Que despierte en nosotros La vida sobrenatural Y atención hermanos y hermanas Porque en Dios Todo hermoso En la iglesia Todo es hermoso Y esto es sublime Hermanos y hermanas Esto es sublime En la historia De la humanidad El ser humano Que más Ha desarrollado Su vida Subnatural Ha sido una mujer María María Santísima Entonces le pedimos A Dios Que por la intercesión Del ser humano Que más Ha desarrollado Su vida Sobrenatural Dejame Sobre nosotros El Espíritu Santo Que despierte Esa vida Entonces aprovechemos Cuaresma Hermanos y hermanas Para que esa vida Se desarrolle Lo peor Que le puede pasar A un ser humano Es vivir su vida Sin vivir La vida de Dios En él Que repito Es otra vida Hermanos y hermanas A mí me encanta Esa reflexión Esa meditación La vida de Dios Porque es la vida Es la vida eterna Y todo repito Tiene su sentido Hablábamos el viernes Del ayuno Que es un alimento Sobrenatural Sumamente Sólido Un alimento Más saludable Para la vida Del espíritu Para el ayuno No comer El ayuno No beber Entendemos la vida Sobrenatural Si hay un alimento Sumamente Sólido Poderoso Y saludable Para el espíritu Es ayunar Pero no hay comida Entonces el ayuno Hermanos y hermanas Es un ejemplo Sumamente Hermoso De la gran diferencia Y que nos ayuda A entender La diferencia Entre la vida natural Y la vida sobrenatural La vida natural Hay que comer Y hay comida buena En el ayuno No se come Ni se bebe Y si hay un alimento Sólido Exquisito Para la vida Sobrenatural Es el ayuno Entonces hermanos y hermanas Tratemos de crecer En esta vida Que repito Es la vida verdadera Porque es la vida De Dios Es la vida De Dios Que es amor Que es paz Que es poder Que es belleza Que es humildad Cuando se hace un ser humano Bien hermanos y hermanas Simplemente Anunciar el evangelio de hoy Juan nos acompaña hoy Del capítulo 4 Del 43 Al 54 54 El verso 53 En cuando Jesús Sana al hijo Del centurión Tu hijo vives Y creyó Él Y toda su familia Hermanos y hermanas Trabajemos Para que cada miembro De nuestra familia Crea En Dios Y pidamos Y pidamos hermanos y hermanas Precisamente Cuando la vida Sobrenatural Se desarrolla Tenemos un fuego Inmenso Hermanos y hermanas Para que cada ser humano Conozca a Jesús Ame a Jesús Y sea católico Entonces trabajemos Para que cada miembro De nuestra familia El esposo La esposa Los hijos Las hijas Los nietos Cada miembro de la familia Conozca A Jesús Ame A Jesús Y sea Católico Bien hermanos y hermanas Comenzamos Con nuestra letanía De la constelación De amor Nuestro hermano Diácono Que siempre nos acompaña Responde También ustedes Pueden responder Desde sus hogares Envía Tu Espíritu Santo Para que despierde En nosotros La vida Sobrenatural Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima San José Y mi ángel Custodio Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión De los doce Apóstoles De Jesucristo Tu Hijo Amado Y por la intercesión De San Pablo Apóstol Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Y Santa Marta Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís 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 Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Pío De Petrelchina San Juan María Vianney Y San Serafín De Sarov Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María De Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Mártir Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Teresa De San Juan De San Juan De La Cruz Y San Juan Bautista Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa De Lima Y San Martín De Pobres Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Faustina Kowalska Santa María De Jesús Crucificado San Moisés Y San Elías Profeta Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así Sea Oh amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así Sea Amado 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 Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así Sea Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen De la Altagracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega Por nosotros María Santísima Virgen De las Mercedes Patrona Del Pueblo Dominicano Intercede Por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Salvador Y Redentor Nuestro Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús Jesús En ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amén. 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 Amén.